Y en el municipio de Navarrete, una mujer está denunciando cómo fue atracada y despojada de dinero y documentación y ella denuncia lo siguiente. Explícame qué fue lo que te ocurrió en el municipio de Navarrete. Allí está pasando un caso que ella es una banda de Estrada y Kennedy, el barrio de la Altagracia, el nombrado Carlito y el sureño. Yo iba camino a mi trabajo a las cinco y media de la mañana, ellos venían una moto, Suzuki Negros, ahí me interceptaron, me pusieron una pistola en la sien, ahí me despojaron de mi celular y de mi bolso que yo llevaba al lado y me decían, rápido, rápido, quítalo, si no te voy a matar. Entonces ahí mismo yo, nerviosa, me quedé en casa, me quité la carterita que tenía en el lado y me la arrebataron y ahí salieron corriendo y siguieron apuntando. ¿Cómo lo identifica que son ellos? Ellos tenían un kiché negro cada uno, pero no tenían nada en la cara y son de ahí mismo del mismo barrio. ¿Qué tú le dirías a la policía en estos momentos? No, que ya yo vine y puse la denuncia, que hagan las investigaciones correspondientes, como es debido, como ellos lo hicieron, que paguen por el hecho y que por favor que mi documento me lo devuelvan. Y el dinero, me llevaron una cantidad de dinero que estaba en el bolso de 3.450 pesos, mi tarjeta de cobrar, escorto van, las cédulas y los medicamentos míos de insistencias. ¿Cómo está el municipio de Navarrete con relación a la delincuencia? Bueno, está demasiado fuerte. La delincuencia, más allá en el barrio de Alatagracia, uno no puede ni mandar a los niños al colmado, ellos mismos lo abstracan, le quitan todo, le quitan los ticheres, todo. Entonces nosotros lo que le llamamos es al presidente de la República Dominicana, que coja cartas en el asunto y que manden más personas en el municipio de Navarrete, más militares, que vayan por los barrios, porque ya todas las personas no tienen ya cansados, no tienen arte, ya nosotros lo que estamos unidos, que si ellos no los sacan, nosotros los vamos a sacar y vamos a hacer como una marcha en el barrio, porque ellos que llegaron ahorita no pueden tener el barrio de nosotros o sobra, que nosotros somos personas trabajadoras, que vamos a cambiar de trabajo. Imagínense usted que ya uno no puede salir ni a trabajar, por esta delincuencia que lo poco que uno consigue con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, estos delincuentes vienen y se lo desbaratan a uno de encima, hasta vienen y le propinan hasta la muerte a uno, porque imagínate ellos me apuntaron con una pistola que yo tiene, que viven atacando diario. ¿El nombre es tuyo? Esmeralda Polán. Miren, otro caso de lo que estamos hablando aquí, en Villa González, Rafael Oventura nos trae la historia de esta familia que está pasando lo que usted no se imagina con la música alta. Ninguna autoridad interviene, nadie dice nada, ahorita pasa una tragedia y ahí las autoridades quieren intervenir cuando ya es demasiado tarde. Miren lo que ellos están denunciando. Ok, doña, ¿de dónde son ustedes? De la slava de Villa González. ¿A ustedes no me lo dejando en mí? No, nosotros no podemos dormir poniéndole un lase a la cámara y también a cada rato nos viven amenazando en política, salimos que le estaban poniendo un lase a la cámara y nos dijeron que nos iban a caer aguacate de la mata y yo entiendo que los aguacates de la mata era que no iban a caer a pedra. ¿Y por qué viene este problema? Este problema viene por la música, porque uno no aguanta y bum, 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 y no dejan dormir a uno para nada. ¿Cuántos son esos vecinos? Es una familia, son como seis, pero los malos son los primos hermanos y los hermanos pegados de la casa. ¿Y a qué hora le ponen el yutecándalo a ustedes? Oiga, pero ahora esta semana que pasó, los pusieron en la tarde y duraron, ¿ustedes sabes a qué hora? Hasta las cuatro de la mañana. ¿Cómo? Hasta las cuatro de la mañana, las niñas ni nadie ni las otras hijas mías podrían dormir. ¿Usted tiene alguna prueba de eso, de los escándalos de ellos? ¿Dónde me ven? Todos están ahí, hasta la amenaza están ahí de ellos. Que les dijo, si se pone cualquier cosa que se pongan con los muchachitos, tú me llamas allá, Ochoa, que yo sé lo que voy a hacer cuando yo venga de allá. ¿Así le dijo a usted? Yo voy a entrar, sí. Déjeme ver, doña, la música. Sí. ¿Así que suena? Que suena, ahí está bajita. Déjeme ver. ¿A qué hora fue eso? Tiene su fecha y nunca leí. La hora, la hora es, la hora. La hora. Esa es la música, ¿hasta qué hora es que dura eso? El otro sábado de arriba amaneció hasta las cuatro y media de la mañana. Ella, él dice, ese muchacho dice que él no tiene que ver, que nosotros podemos ir donde nos dé la gana. ¿El nombre de esa persona cuál es? ¿Tú sabes el nombre de esa persona? Sí. ¿Lo principal que le ponen ese escándalo? Sí. ¿Cuáles son? Mario Vargas. ¿Así le llaman a él? Sí, así le llaman a él, dueño de ese aparato. Y en la otra casa tienen otro aparato. Donde la dueña de la casa... Ah, pues son dos aparato entonces. No, cuando él lo apaga, cuando él lo apaga, comienza el otro, el primo hermano. Son dos primos hermanos. Oh. Entonces la mamá estando ahí, manda el muchachito, si llega una visita a mi casa, ella lo mandan para allá, para la casa de Darío, abren la paisiana, que la casa queda a esa distancia, a esa misma distancia donde yo estoy a la pared. Veo un callejóncito que así que fui yo que lo aparté. ¿Y a qué lo mandan a ellos? Abrí la paisiana y a ponernos la música con la paisiana abierta, y aquí los vecinos, los que tengamos pruebas de los... Desde Limón había una visita, se fuen. Estaba una hermana mía, se fuen. ¿Es un complot que tienen contra lo que... Sí, un complot, un complot y amenazas. Porque sigo después, hasta el primo hermano de ella, dijo que venía a donde quiera que fuera. Ah. ¿El nombre de suyo cuál es, mi señor? José Méquita. ¿Y el nombre de suyo, doña? Carmen Rodríguez. ¿Ustedes ya están desesperados con esto? Claro que sí. ¿No encuentran qué hacer? Yo quisiera, veanme los ojos, los gritos que yo deía ahora donde Ponce, ahora, que nos dijo que vinieran aquí, y nos quedan allá mismo. Ya Ponce está cansado de ellos. Ya Ponce está cansado de ellos. ¿Le han mandado cita y todo a ellos? Todos. Hicimos contrato, nunca lo hay en señal de contrato de paz. Y no ha valido nada de eso. Nada, nada. Ellos dicen que ellos son los que mandan, que nadie puede con ellos. Son cita. Vean, todos esos son cita de fiscalía. Esas son cita de fiscalía y cosas. Y no le vale nada de eso. No le vale nada. Un acuerdo de paz, vean. Este es el estudio del corazón mío. Vean, todos esos son... Este es el estudio de mi corazón. Que no le estamos hablando. No le vale nada. Usted puede llamar a Ponce ahora mismo y le va a decir lo mismo. ¿Por qué no llamamos a ver para acá? Vean, todos esos son vainas de paz, vean. O sea, no hay cita de paz y de paz. Y no vale nada de eso. No vale nada. Eso es ahí, puchando, puchando, puchando. Amenaza nomás, amenaza. No, no vale nada. ¿Y cómo ustedes entonces se van a hacer? ¿Cómo ustedes dan cuenta en esto? ¿Usted no duerme, me vean que no? ¿Usted no duerme? Pero en mi casa no se duerme. Por eso nos mandó a Ponce para acá y que pase una... ¿Cómo que me dijo? Y dijo que una que no, una denuncia. Y dijo, una demanda. Porque esto está prohibido violar cámaras de una casa. Si usted se pone cámaras en una casa, violarla. ¿Dónde es el lugar? Repítamelo. En la clava de Villa González. ¿En qué calle de allá? Ahí es en la calle de la Cooperativa. Frente al Colmado Antonio. Frente al Colmado Antonio. Ok. Sí. O está bien. ¿Ya la denuncia está hecha?